Puente B Estamos a puerta de empezar la transmisión ya en vivo, ya con Radio Imagen, vamos a estar haciendo notas con la gente, vamos a estar haciendo notas con los artistas también, así que ahí vamos a ver cómo se nos pasa la noche. Estamos con Germán, de Real Germán de la Radio Imagen. ¿Cómo estamos hoy día con la teléfono? Estoy desde ayer, aproximadamente 17 horas hasta las 3 de la mañana, instalando todo lo que era la parte de estructura gruesa, partimos a las 8 de la mañana instalando el líder, también el jumbo, viendo el tema de las cajas auxiliares, y estamos aquí en la plaza de armas desde las 8 de la mañana, prácticamente haciendo todo este trabajo de lo que significa la Teletón 2016. Nos encontramos acá con el Grupo Real Vibra, ¿cómo esperan esta noche? Bueno, estamos súper contentos de estar acá en la Teletón Puente Alto, apoyando la causa, somos Real Vibra, de acá de Puente Alto, apoyando con todo la causa de la Teletón. Todo el power, todo el power en la Real Vibra ahí presente. De Puente B, un saludo para el grupo, vamos a estar ahí, sonando ahí con ustedes también. Muchas gracias por el apoyo. Saludos a todos, Real Vibra, en Teletón. ¿Cómo estás motivado para esta noche? Bien, pues, al 100%, tenemos que lograr la meta para llegar a darle el abrazo de Chile. ¿Qué le diría a la gente para que fuera a donar? Le diría que se pongan las pilas, que Teletón necesita de todos nosotros, que esta obra puede continuar, que el 70% es Chile y vamos a lograrlo. Ya, bueno, seguimos acá entonces, reporteando, haciendo una que otra nota para Puente B, ¿cierto? Y estamos con una artista, pero voy a dejar que ella se presente mejor. Hola, muy buenas noches, Puente B, mi nombre es Ignacia Rendits, soy la actual Miss Transformista, Viña del Mar 2016, y estoy encantada de estar participando acá, apoyando esta noble causa como es Teletón 2016. Bueno, la primera consulta, ¿cuánto mides? 1,79 y más menos 1,89 con tacones. Ah, con tacones, ¿podemos, por favor, ver el porte, la parada, el estilo, ¿cierto? ¿De qué consta tu presentación, tu performance, por decirlo de alguna forma? Bueno, la performance que voy a hacer esta noche es una canción que se llama Es mi mundo sin ti de Soraya Arnelas, una española, y obviamente después mostrar mi corona de Miss Transformista, Viña del Mar y mi banda. Bueno, te agradecemos el tiempo que nos da y éxito, vamos a estar también mirándole a ella. Lindo, muchas gracias. Vale, que esté bien. Buenas noches. Chao, chao. Encontramos afuera de la sucursal del Banco de Chile, acá ubicado en la plaza de Puente Alto, donde la gente ya ha concurrido a dejar su aporte para esta Teletón 2016 y el abrazo de Chile. ¿Cómo está el ánimo para esta Teletón? Muy bien, muy feliz, siempre, obvio. ¿Todos los años aporta? Todos los años, siempre. ¿Y cómo está el aporte de este año? ¿Está mucho mejor que el del año? Está mejor, sí, está mejor, hay que decirlo. ¿Y motiva a su hijo para que lo hagan todos los años? Lógico, lógico, siempre, siempre es bueno que ellos sepan lo que es la Teletón. Hola, ¿cómo está el ánimo para esta Teletón? ¿Tú nombre? Hola, muy bien. Mi nombre es Katy y es la primera vez que vengo con mi hijo al banco. Muy motivador ver a otra gente acá llegando. Hay harto ánimo, se ve con ustedes el buen recibimiento de las personas acá en el banco y que venga toda la gente. Una bonita hora. ¿Estuviste ahorrando todo el año para esta Teletón? Sí. ¿Para donar a los niños? ¿Qué le diría a los niños para que vengan a donar, a hacer su aporte? A poder al Teletón. ¡Bailando! ¡Bailando! Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué te sientes de venir a Puenteal? Bueno, es una iniciativa maravillosa. Es una plataforma gigantesca de soporte para tantos niños. Les digo a todos, movilícense como una manera de hacerle honor a estas personas que a veces la tienen más difícil que nosotros. Pero hay que ser felices, o sea, hay que darse cuenta de la suerte que tenemos. Hay que darse cuenta también de la fragilidad de la vida, que nadie sabe cuando nos puede pasar algo así. Así que estoy muy feliz de poder participar y más con lo que amo, que es la música. Hola, ¿cómo están? Soy Fran Speier, cantante nacional romántica. Les quiero mandar un gran beso y abrazo a todos los que escuchan y ven la radio Puente B. Ahora nos encontramos con los integrantes de Caña Brava, ¿cómo está el ambiente acá en Puente Alto para esta Teletón? Muy contentos de estar acá con toda la gente de Puente Alto, invitándolos a que apoyen a Teletón, a que colaboren con esta noble causa que tiene 38 años ya. Y bueno, aquí está Caña Brava poniendo su granito de arena. Bueno, un saludo a toda la radio Puente B, a toda su radio escucha de parte de Caña Brava. ¿Sabe que nosotros siempre seguimos? ¡A caballón! Estamos acá con el vocalista de Cultura Maestra. Oye, qué gran recibimiento que ha tenido el público con el grupo. Bueno, es que segunda vez que estamos aquí ya y se siente, nosotros igual expresamos que somos de la comuna. Tratamos de entregar todo lo que tenemos y agradecido a la gente, ¿no? Un saludo para la radio Puente B, que sale por la radio Imagen. Un saludo para toda la gente que está viendo el programa, ya lo sabe. Radio Puente B. Radio Puente B, ya lo sabe, Cultura Maestra, GIA, Puente Alto. Bueno, ahora vamos a ver, estamos viendo el show de Salos Reyes, el doble Salos Reyes. Vamos a ver cómo está la gente. ¿Les gusta el show acá del doble Salos Reyes? El más rico, el más hermoso que todo el mundo. Oye, oye. Un saludo para todos los cabros de Puente. De acá de la Villa San Francisco a todos los cabros. ¡Qué es la idea de Puente, de Puente! Como siempre sin tarjeta. ¡Vamos, vamos, vamos! Me mandaba un ramito de violeta. ¡Vamos allá, vamos, vamos! ¿Cómo está el doble Salos Reyes? Sí. Bueno. Bueno. ¿Cómo lo hizo el coro? Mis ilusiones se destruyeron. ¡Te le morí! Bueno, ¿cómo fue la experiencia ahora de haber cantado acá? Hermoso, compadre. Hermoso estar aquí en Puente Alto. Yo soy Puente Alto, pero... Estoy poco aquí, pero fue hermoso con el presidente del público. Espectacular. Espectacular. Bueno, la gente, Salos Reyes y toda la gente joven cantando los mismos temas. Están todos cantando los temas. Y gracias a ustedes por la revista también. Bueno, yo lo que trato es hacer es el gol para la gente. Juntos vamos a hacerlo, tú y yo vamos a hacerlo. Día a día a avanzar, la vida va a brillar. ¡Vamos, súmate! Al avanso de Chile. Es tiempo de encontrar otra historia que contar. ¡Vamos, súmate! Al avanso de Chile. ¡Súmate, súmate! ¡Tua fuerza! ¡Chile, levántate! ¡Cantando! ¡Súmate, súmate!